Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra run de The Legend of Zelda Ocarina of Time Porteado a PC, como podéis ver tenemos las texturas de Nintendo 3DS Así que toda la gente que pedía la versión de 3DS por encima de la de Nintendo 64 estará feliz De que usemos este pack de texturas, que se ve que flipas Y también hemos sacado a Link de Soul Calibur 2, la versión de GameCube Y lo hemos metido en este port a PC, por lo menos el modelo Y como veis tiene un poquito de hidrocefalia Así que vamos a ver que tal se nos da esta run con el cabeza Le vamos a llamar como tal Randomizer Cabeza Bueno, venimos de muchos fails Por suerte no está habiendo mucho espectáculo Y como veis el modelo está que flipas Le hemos aumentado el tamaño de la mano También, cosas que se pueden implementar Randomizar la ubicación de la espada maestra O sea, puedes estar tranquilamente 20 horas sin la espada ¿Vale? Jugando a un randomizer Pero como veis está que flipas el modelo ¿Qué pasa? Que al meter este mod de las texturas de Nintendo 3DS Pues también afecta al apuntado del arco ¿Vale? Lo vamos a comprobar Y va a ser una run larga Espero que la disfrutéis Que apoyéis con un like Es lo más importante Y si queréis que haya más runs Con este paquete de texturas Este modelo O incluso otros Porque se puede implementar ya El modelo de Link De Breath of the Wild En este juego O sea, ya los mods Están pisando bastante fuerte ¿Vale? Está increíble Un besito Increíble Tenemos el portal abierto Ahora comentaremos las normas De este run miser Pero bueno Vienen siendo muy similares A las de siempre Creo que he variado alguna cosa Como lo de randomizar las ranas Con el niño Por cierto El Link niño no tiene No tiene texturas Ahí está el arco Nada Me voy a matar 20 y 30 veces Las que hagan falta Pero ese arco No lo llevamos Ya te lo digo yo Las normas son muy parecidas Hemos randomizado las esculturas Que están Por el mundo Como hacemos en otras runs No hemos randomizado Las llaves De los templos Porque sería una rayada Tener que buscarlas todas Vale Ya tenemos el arco Nos lo vamos a equipar Y nada Vamos a estar sufriendo la vida Si no me dejo Dar por el cool Por uno de estos Y ya está Igual Vamos al castillo de Ganon Y nos curamos Ya que está abierto Algo tiene que haber Pero ahora tenemos un arco Que como veis No aparece ni brazo Ni nada Y eso debido al Al tema del HUD Vale No tenemos tanta cabeza Y tanto brazo Pues Imagino que El ángulo No es el correcto Para mirar en primera persona Hay un puntero Que se puede activar Pero no doy con la tecla Para que Da igual El arma que usemos A distancia Ostras Que nos va a curar O sea Nos va a curar Ay Nos va a ayudar A puntar Vale ¿Dónde estaba el agujero de esto? Al no tener la lente De la verdad Pues no me acuerdo Era por el otro lado Por descarte De todas formas Con las otras texturas Se notaría un poquito Por donde es Pero aquí no se nota Una mierda Pipim Pipim En serio Necesito Acceder A donde estaban Los deku Sería aquí Había dekus Y un montón De De hadas Y lo que necesitamos Son esas hadas Ahora mismo Vale Es aquí Bueno El paquete de texturas Está guay O sea Es como la Nintendo 3DS Lo malo Que no Incluye No incluye Mod De De link adulto Ni de link niño Son Solo las texturas Del juego Vanilla Vale Las rupias También están Randomizadas El diseño Por lo menos Una llave pequeña No se para que También se le puede poner Barritas de De vida A los enemigos A los Dark Souls Pero como no tenemos Un bote Aquí Nos comemos Un tremendo Por un grado Nos piramos Vamos a intentar sacar Cofre de donde sea Aquí poco puedo hacer Porque solo tengo un arco Allí tampoco puedo hacer La gran cosa Donde el bosque Si acaso Tenemos arco Pero ya está Por cierto Preguntas que os haréis Si randomizamos El tamaño De la espada De link Tiene más alcance Pues si Como podéis ver Se aumenta el rango Nueces de Eku Por primera vez Igual me he pasado Poniéndole cabeza A link Pero no me disgusta Se ve fresco Vale ¿Qué más podríamos Hacer aquí? Yo diría que Casi nada más ¿No? Pillar de aquí No No tenemos El El gancho Así que no podemos Avanzar mucho Nada Nos piramos de aquí Hemos pillado un arco Lo cual Está bastante fresco La verdad Tenemos buen early ¿Va a ser más difícil Que otras runs? Sí ¿Por qué? ¿En qué sentido? Siempre me suelo poner La nana de Zelda Y la ocarina Así de primeras Para que podamos tener Por lo menos Opción a completar Ciertas dungeons O por lo menos Ir a las hadas Y tener la ocarina Con la nana de Zelda Y poder hacerla Pero en esta ocasión No En esta ocasión Estamos Fucked Vale Llegamos 6 minutos De grabación Ni tan mal Bueno Hablando de minutos Como veis Arriba a la izquierda Aparece Un timer Un cronómetro Que es lo que Llegamos de run Esto Aunque guarde Y cierre la partida Y demás No pasa nada Que cuando cargue Sigue el timer Donde estaba Así que Esto está muy bien Y está muy pensado Para la gente Que hace directos De randomizer Que ya cada vez Es más gente De hecho El hook Ha estado Estos últimos Cuatro días Haciéndose su run Ha estado Muy puteado El pobre Porque Le han hecho La maldita run Le ha hecho conseguir 50 esculturas Muy sacia La verdad Y lo dicho El tema De los minijuegos Estos Va a ser muy complicadete El terminarlos Vamos a ver Que hay aquí Va a ser complicado Porque Como tenemos Tanta cabeza Y tanta mano Y aparte Con el mod De 3DS A la hora De apuntar Pues es bastante Distinto De hecho Lo que podríamos Hacer es Desactivar El tema De la cabeza Para hacer Esos minijuegos Y luego Volverlo a poner Como estaba Que opináis Como idea No está mal Vale Vamos a hacer La carrera De dampe Por cierto El botón De acelerar Bastante fresco La verdad Intentaré usarlo Poco Porque a la gente Le molesta Porque son Facilidades Aquí debería Mirar también No sé Si con estas Texturas Me van a dejar Pero Aquí si vemos La voltereta Hacemos la de siempre Deberíamos Poder ver Que hay ahí Pero desde Este ángulo No se ve bien ¿A que no? Bueno Con la cabeza Enorme A ver Navi Callate Eso que es No sé Si es una rupia Un corazón Creo que es un Recovery Heart Con el cual Nos podemos limpiar Lo que viene siendo El cuco Una carrera De dampe Calvo HB No me tires fuego Podríamos hacer la carrera Con el botón De acelerar Ya está Pero la gente Se va a poner A lloriquear En los comments En plan Oye Porque Vale Ahora está justificado Me como todos los fuegos Open the door Aquí vendríamos corriendo Y haríamos Esa Bueno Digamos Que lo he hecho Que flipas Llego en el último Segundo Pum No sé qué Lo he hecho Perfecto De hecho Se ven Hasta más nítidos Los Los cartelitos Seguramente Nos ven Caca Cuarto de corazón Para aquí Ojo Cuidado Vale Ha salido bien Puede salir mal Aquí hay algo más Que pillar Aquí haría falta La canción del sol Es que encima Hemos entrado de noche No podemos hablar Ni con la del cuco Vale Un cofrecillo Se ve exactamente igual Que la 3DS Si nos encontramos Esculpturas En los Cofres Significa que nos vamos A encontrar Lo que había En los cofres En las esculturas Vale Nos piramos de aquí Modo rapidín Rapidín Canciones Solo tenemos La nana de Zelda No Vale Intentamos Este salto De aquí Más que nada Por el agujero En la tienda Aunque Sea con el glitch Podrá entrar De noche Otra tula ¿Y esto que dice? 40 esculturas La canción del sol Voy a poner esto Por aquí Pues mira Ya tenemos data 40 esculturas 40 esculturas La canción del sol Estamos dispuestos A conseguir 40 esculturas Esa es la pregunta Ahora vamos a intentar El glitchy glitchy No se si con estas texturas Se podrá Pero si acordáis Que era Algo así Yo creo que con este Paquete de texturas No se va a poder No, yo creo que no Ahora bien No voy a estar Media hora Intentándolo Prefiero esperar Una que se haga de día Y ya está Que es cierto Es que algunos Paquetes de texturas Bloquean ciertos glitches Lo cual no me haría gracia La verdad Vamos a esperar aquí Por eso voy tan rápido Para hacer la espera Más amena Que se haga de día Y ya está Oye Esto ¿Desde cuándo Está cerrado? Hasta que punto Estas cositas No están parcheadas Con las texturas nuevas Eso de ahí arriba ¿Qué es? Una rupia No merece la pena ¿No? Por una rupia Las esculturas Hay que pillarlas Así o así Vale Ya de día Let's go Me hace muchísima gracia El cabezón este Pero muchísima A ver Claro Esto ahora Para subir aquí Es un poco distinto ¿No? Bueno Da igual Haremos el salto Típico Vamos a ver Las tiendas Oye Un traje Túnica Zora Capacidad De sticks Pillamos esto ¿No? Vale Ya tenemos un escudo Bastante chiquitito La verdad Vale Y aquí está La otra túnica 200 rupias Vende un poquito De caca La verdad Bueno Ni tan mal Y las rupias No se me gastan Bueno Si no se me gastan Es porque Tengo activado Un poquito De caca ¿No? Bueno Imaginaros Que las he farmeado A ver No quiero hacer Tarjeting Con este tío Claro Es que te obliga A speak Y eso no mola Bueno Con este tío No puedo hablar Porque está el tío Ese ahí arriba Y no puedo hacer El salto Guay Vamos a hacer esto Va a ser muy complicado Tendría que calcular Yo La mitad De la pantalla Y jugármela Bueno Se ha intentado Bueno Se ha intentado Bueno Bueno De milagrito Un palo De cu Mala 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 suerte Maldita sea Por cierto No hemos hecho Después de la carrera De damper No hemos aparecido Aquí A ver que nos dan Mala mía Una rupia No me interesa Y aquí En las tiendas Hemos dicho Que había Caca Tupaca Vale Pues la noche En la montaña De la muerte Había una escultura La cual Podríamos intentar Pillar Si vamos a intentar Pillar Cositas Tascar Un poquito De acelerar Nunca está De más Y ahí también Había otra Maldita rupia No Estaba teniendo Muy mala suerte Aquí servirá El truco Bueno No tenemos Bombas Ah No hacían falta Las bombas Ponerse aquí Así Claro Con la cabeza Estamos perdiendo Perspectiva Efectivamente De hecho Ni cae Yo creo que La cabeza Tiene Hitbox Y por eso No podemos Hacer nada Ahora vamos a intentar Romper esta O solo aparece Por la noche Only in the night Vale Si entramos aquí No podemos Hacer absolutamente Nada Triste pero Cierto Pillamos la rupia Aunque sea Yo que sé Una rupia Sin bombas No podemos Hacer nada Bueno Podemos Pillar la Escultura No era Link Era Sonic Todo el rato Aquí hay una Escultura Yo creo que es Lo único Que puedo Hacer aquí Pillarla Y ya está Es un medallón What the hell Wow 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 Yo creo que He puesto A Link Un poco Más alto De lo normal Vale Con esto A lo mucho Podría Explotar Esto A ver Vale 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 Poder Se puede Se puede parar Algoron Eso sí Agradecería El puntero La verdad Pero bueno Como es la Run De Link Con hidrocefalia Pues nos tenemos Que joder Esa es Es el cabeza Estaba aquí Todo el rato Ahora que dice El cabeza Si nos abres Pero no me das Algo más Un corazón entero Bueno Menos de una piedra Vamos a ver La tienda No hay como demasiada Rupia 95 Rupias Un poco timo No esta tienda No me interesa Y esto lo podré mover A ver Si estoy mamadísimo A ver Según la teoría Si no tienes los Los brazaletes De Link Niño No deberías Poder mover eso Esa es la teoría Aquí vamos a hacer así Unas flechas Que útiles Aquí debería Haberme muerto Y resetear Pero bueno Os imagináis Que he hecho Un salto Perfecto Haciendo ahí Un salto Bomba Lo que sea Os lo imagináis Echa la imaginación Claro Tenemos acceso A O sea Tenemos La canción De tal Pero no tenemos Bombas Entonces Es un poquito Una movida Vale Este man Está feliz O sea No hay que hacer La gran cosa Vale Yo quiero que se haga De noche Para pillar la escultura Y tras tanto Vamos a hacer Tiempo Matando escúlulas Diréis que no es maravilloso Este man Que se haga De noche Tiene que sonar Esa es Vale Ahora Vamos aquí Esa es Preludio de la luz En una escultura Esa escultura Siempre nos ha dado Movidas ropas Casualidad Pues seguramente Ostras Igual palmo De hecho Podríamos hacer Media dungeon De esta Ah no No tenemos Bombitas Bueno Ya volveremos Oye El tío este Se habrá quitado Por la noche O no No Nada Vamos a morir A no ser Nada Aquí nunca hay Nada Para curarse No dan Ni corazones Ni nada Pura rupia Qué lamentable Qué lamentable No Es una hada Esa es Esa es Vale ¿Dónde podemos ir Con Link Adulto A explorar No Sin más Aquí no Aquí no había Una tula Vale Pues nos vamos A los bosques Kokiri A que nos salte El copyright Porque es Aria Song You know What I mean Bueno Podríamos ir A los dominios Zora De hecho Vamos a ir Porque está Más cerca Lo que salta Esto link Eso que es Una canción Aquí lo lógico Sería Tener Una gallina Vamos Primero A ver Que hay Aquí Es Flecha De hielo Lo recogemos Todo con Link Niño Fijaros Aquí hay Un truquillo Que haces así Bueno Podría haber Salido mejor Luego venimos Con Link Niño A recoger Toda esta gallina Porque ahora Técnicamente No tenemos Una gallina Ni bombas Así que mejor Hacerlo legalmente Lo de correr Está muy bien Pero luego La gente Se queja Por lo menos Hemos echado Un ojo Y hemos visto Que hay canciones Lo de la flecha De hielo Meh Podría ser Algo mejor Como la de fuego Por cierto Vuelvo Insisto Tenemos el modelo Del Link Adulto De Smash Bros Pero Del Link Chiquito Va a ser El de la Nintendo 64 ¿Por qué? Porque intenté Poner otro modelo Y como Como que no se podía ¿No? Tenía Como cuatro ojos Dos bocas Medellón Y cositas raras Que no proceden Vale Ahora tengo Más flechas Y La bolsa De adulto O sea Podría comprar Incluso ya Un primer traje ¿No? Vamos a ver Que nos venden Aquí Aunque ya Dudo que nos den Algo Fresco Pillamos esto No Demasiado caro Y esto Bueno Teniendo dinero Infinito Es que me da igual Casi que Prefiero llevar Dineros infinitos A tener que Farmear Espera Toco ¿Por qué? Toco 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 ojala tener unas bombitas, es que las bombitas te abren muchos caminos, ostras estás tembana aquí en serio, chequeate este salto he dicho chequeate este salto creo que tiene que ser algo así, pero claro, tú le das a la pausa para que se cambie y ponga jump bueno, da igual, ya vendré aquí, no hace falta, ya el juego me está diciendo que necesito obligatoriamente la canción de Saria y en teoría tiene una lógica esto, así que hay que hay pura rupia, porque las rupias tienen un tono tan oscuro, es incluso hasta pilteante aquí es donde Saria nos debería dar la ocarina, no nos la ha dado, así que fuck Saria me mola mucho este modelo del link lo malo que le hemos puesto un cabezón enorme, otra parte mala, que no se puede editar el color de la espada maestra, ni de las botas, ni de las mallas, pero bueno, mientras te deje podría pescar con el link adulto, ah, no, no tenemos la canción del espantapájaros ni el gancho el escudo de que ni tan mal que más podemos hacer con este man esculturas, pero no tenemos el gancho intentamos hacer las pruebas de las Gerudo y yo que decía que no iba a abusar de lo de correr aquí si tuviésemos el gancho, bueno, nos hincharíamos ahora las culturas, pero como no es el caso no tenemos los guantes para levantar eso bueno, lo que podemos hacer es ver que nos pueden dar una rupia y un recovery heart vale, estas dos no hay que cogerlas eso está clarinet dejen entrar a la cabeza aparta una llave pequeña otra llave pequeña vale, 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 vale ojo hay que derrotar a dos de estos así son en la 3 de ese no madre mía, como te reviento se ven fresco también te lo digo tenemos la espada muy larga también te lo digo nos da un pelín de ventaja es como una vidgoron en una mano vale, más llaves aquí creo que nos vamos a comer tremendo prongado así que nos piramos no tenemos magia ni tenemos nada estamos viniendo por venir a ver por aquí ese enemigo no lo puedo derrotar creo, creo, sin bombas creo, sin bombas a ver por aquí oh, una rupia otra llave otra llave otra tula y yo creo que ya no podemos hacer más aquí lo que corre el cabeza nada, nos piramos de aquí nada más yo creo no tenemos las botas ni el gancho para pillar el otro cofre que lo podríamos pillar con supersalto o si bueno, podemos hacer así un poquito de guaja y de yahoo y pillamos lo que hay aquí green potion green potion es ¡ahora! ah 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 necesitamos esculturas y este si no tenemos obviamente ocarina no nos va a dar nada no puedo ver que hay allí arriba ah creo que también randomice los comerciantes así que teóricamente aquí debería haber tres sí todos nos van a dar ítems misteriosos a un precio de 10 rupias o sea que sí, son random una escultura el viento de faraón ahora lo que no sé yo es donde hay más comerciantes de estos nunca me ha dado por buscarlos pero ahora es que hacen falta bueno podemos volver y hacernos chiquitos, ah no no podemos porque claro tengo una poción verde pero si esta poción verde me la bebo y metemos bichos y ya me dirás tú de dónde saco los bichos no hay piedras por aquí no pues nada vamos a pata con la super velocidad esta y ya está pin, 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 pin estaría guapo tener unas bombitas que con un bichito podríamos hacer lichecillos aquí hemos entrado supondré que sí pues let's go habrá que hacer la carrera de epona sin epona no tenemos la canción de epona claro por allí había adecuos pero si no tenemos bombita vale, nos vamos a hacer el link chiquito así veis que el modelo es el original 200 rupias bueno, lo que me estoy gastando también es una barbaridad nos hemos dejado los trajes, no los he comprado eran cacarico, ¿no? fijaros lo que mola este niño no tenemos espada con el niño no me digas que hay que hacer toda la misión de este yo pensaba que era entrar aquí y ya tenía la capucha de conejo pero parece que no vamos a ver que nos venden estos son bichos o es un bote necesitas un empty bottle madre mía como se pasan con los precios pero las texturas dan el pego hacemos el minijuego este tenemos bien en infinito así que no me preocupa todo esto es un puntero y sin ver una mierda madre mía legolas un puñado de flechas aquí no nos van a dejar entrar porque no tenemos el saco de las bombas así que nada esperamos a que se haga de noche aquí no está malo tengo algún tipo de arma un palo no hombre solo para 5 rupias en serio tomaré esto madre mía que ha hecho de bote claro pero para esto necesito espada también no tengo espada bueno voy a hablar con la piedra seica esta lo que nos dice vale la montaña de la muerte no te va a dar nada es un troleo vamos a hacer lo del perrito el chocaspoz vale es este debería serlo oye ni tan mal las texturas espero que no haya queja por parte de nadie un cuarto de corazón bueno hubiese preferido un poquito de magia que vende este man ostras este vende cosas requiem of the spirit me la quedo canción de las tormentas me la quedo no tengo botella pues nada aquí ya hemos cumplido yo creo que para que pase más rápido el tiempo hay que andar creo vale tenemos la canción de las tormentas eso nos abriría algún agujero es que necesitamos algo más serio una ocarina un boomerang un gancho bombitas es que me hace muchísima gracia el link así lo siento mucho mierda mierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo de la gallina, antes de que se me olvide. Aunque lo podría pillar con esto, sí. Es Sonic. Las aventuras de Sonic. Ostras, es verdad que no puedo pasar. ¿Y cómo mato a esta escultura? Si no tengo un palo. ¿Y si hago así? No, vamos a intentar no hacer trampas. Que bien podría. Pues nada, vamos a los bosques prohibidos. A ver si vamos con el Deku ese que nos vende cosas. Y nos da algo bueno. Tenemos solo 5 esculturas. Rupia azul. Oye, ¿las rupias es cosa mía o son todas verdes? Da igual la cantidad. No podemos coger la canción. Esa que hemos visto antes. Aquí venderán lo mismo, sí. En la escultura, ¿cuánto era? Ostras, cara escultura. Vale, esto está abierto. Podría ir al... Al templo simplemente de chismoso. Solo para abrir el cofre y poco más. Porque no tenemos armas. Alísima. Lo que escala este cabezón. Vale, aquí que hay. El martillo. Me hagan nada. Que ya es algo. Ya podemos pegar, pero con link adulto. Open de todo. La rompa cifista. No tenemos con qué pegar. Esto os preguntaréis. ¿Por qué no pisas la piedra esa para que se rompa? Porque si no nos dan aquí mágicamente el tirachinas. Que es lo que debería pasar en el Vanilla. Pues no podemos salir. Así que necesitamos la plataforma. Eh, flechas de luz. What the hell? Tremendo de Iron. Un poquito de magia. Ya podría ir a por Ganondorf. Bueno, tenemos un martillo. Poca broma. Estaría guapo que nos den algún arma para bien chiquito. Nada, nada, nada. Uh, soy más rápido que tú. Pinche tula. Yo creo que en este templo ya nos han dado demasiado, ¿no? No creo encontrar nada más. Así que nos vamos a pirar. Descaradamente. Ya volveré cuando haya una espada o algo. Maldita mala suerte. Ostras. Lo que corre. Este Sonic. Que diga Link. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 7, 7, 9. Eh, no. Pero aquí no era. Claro, si tuviese un palo. Podría sacar el palo. Pero es que ni eso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, por aquí era el mercader, ¿no? Sí. Lo que corre. 10 rubias. Bo. Estafador. No tengo el brazalete. entonces no puedo levantar las bombas y aquí no está el niño este estos tienen que vender cosas por narices dios rupias me lo quedo y el abraz alete de fuerza siempre lo digo lechitas vale supongamos no, no podemos suponer nada porque no puedo vencer a este tío esto no sé cómo se hace, pero bueno me lo invento bueno, whatever aquí debería poder vencer a este tío, pero no puedo Zadge entonces he venido para nada, puede ser debería ir donde los goron o al menos intentarlo y parar al goron gigante hey what the hell, what the hell los poderes de lado me siento estafado pues nada nos piramos vamos es que necesito un boomerang o algo para pillar esculturas vamos a la rancho no 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 claro este tío va a estar aquí ah si un super mario si piensa que me va a hacer el día y la otra otra escultura estoy por llevarme esto pero en principio no puedo hablar con los jarrones se pueden matar las esculturas con piedras no pero con jarrones si esa es bontos voy a ver si puedo hacer el truco yo creo que no voy a poder no tengo espada así que dudo que funcione nada no no se puede si tuviese palos igual si y había un agujero aquí con link chiquito no puedo yo y lo que corre este niño son más visibles los agujeros con estas texturas a checarla nueces bolsita de bombas de eso estábamos hablando un poquito de magia hubiese estado guapo vale vamos progresando adecuadamente habría que esperar que se haga de noche y poner una bombita en la escultura que no me vale para una mierda pero seguro que habéis pensado así que como habéis pensado pues lo voy a pillar y ya tendríamos las tres joyas a ver con bombas podríamos hacer cositas como vencer al dodongo abrir donde los coros vale aquí ya nada nos faltaría una linda ocarina podemos ir donde los zora claro vamos a poner una bombita una bombita de chiu de hecho incluso dos una aquí y otra pasto vamos a pillar la gallina no sin antes brevemente comprar unas cuantas de estas cada vez nos va cobrando más el tío este el tío ladrón yo voy a pillar todas las que pueda más vale que salve que no que falte es verdad es verdad está randomizado hasta el huevo pero el huevo no hace falta porque hemos hecho lo de Zelda Skip así que con esta yo creo que vamos tirando y tenemos Requeen of Spirit para ir con Link Minion para ir con Link Minion para ir con Link Minion a los oye, no da igual por donde suena la maldita allí y la de fuego, ostras estarán demasiado cerca no? la una de la otra vale, gallina, ayúdame buen combo de flechas bueno, la luna también se podía randomizar el color vale, uno de estos dos agujeros era troll vale, era el otro, al otro solo había hadas una chula, es cool chula no quiero mirar esto dentro del Ganon Castle hay cinco bombas hay veces que es información útil y otras que es una mierda un poquito de super mario bueno hay listen vale, donde puedo ir más con el link chiquito donde los zora pero no tengo la ocaína así que puedo entrar por el otro lado no, si, 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 si ¿cuál es el otro lado? os preguntaréis por donde el lago y ya que estamos vamos abriendo agujeritos debería haber abierto un cacarico pero es que no tengo como derrotar los enemigos en la zona pero bueno un poquito de caca ah algo del boomerang pero no me ha entrado mucho. hasta ahí mi ingres de pacotilla. aunque pongas el mod de traducción en español, esas cosas no te las traduce. aquí sí que puedo poner una bombita y tan feliz. y creo que voy a entrar por donde lo hago. de hecho si vamos a ir donde las gerudo y rompemos la cajita. ojalá el boomerang, porque aquí hay suculentas esculturas por la noche. a ver, gallina. oh no, la he cagado. ahora sí que no veo. una rupia, en serio? hemos venido para una rupia. pues nada, a pescar. a pescar y a pillar las esculturas. vamos a pillarla de allí. oh fuck. está un poco lejos, no? pero en la última rupia nos dio la vida, aquella escultura. no os voy a engañar. no os voy a engañar, no os voy a engañar. oh no. listen. Una rupia, for real. El récord es de 6, creo que hay que pillar uno de 8. ¿Los peces también tendrán las texturas HD o no? Venga, pesa. A ver si lo pillo. No, ni le interesa. Venga va, pillalo. Tú no, es grande. No, perro. Y para qué voy a pescar este, si sé que no es. Qué haces, qué haces, qué haces. Ese no, ese no. Oye, ¿dónde está? Quita. ¿Dónde está el pez tocho? Pescar, pescar, pescar. No, 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 no. No, 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 no. Le importa una maldita mierda. No, 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 no. Ya pillalo. Venga va. ¡Suscríbete al canal! 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 si lo tienes ahí ya, fíjalo nada, tiene que hacer todo lo escándalo posible venga ya vale, me lo quedo este es el de 10 había otro de 8 que el de 8 también sirve una escultura y aquí si tuviese la ocarina podría tocarle la canción a los espantapollos pero no eso es, que nos den más bombitas y más cosas claro, también hay que hacer esto y plantar un poquito de todo hemos hecho una rupia me espero a la noche y vemos la escultura de aquí el pinche búho también nos podría sacar de aquí hay que ir plantando semillas y poniendo bichos por todos lados o es que no veo vale, nueces no nos interesa como no nos interesa nos piramos a ver búho llévame no nos interesa no nos interesa no nos interesa no nos interesa como hemos recopilado como hemos recopilado las tres más principales de link niño pues ha aparecido la cinemática cosa que no pasa si no las tenemos nos han dado el escudo espejo lo cual ni tan mal y aquí no sé para qué abro si la escultura que hay ahí no la puedo pillar porque no tengo el boomerang sin embargo aquí sí que podemos hacer algo otra tula y para qué voy a ir ahí mira el postman mister postman lo que corre no se le puede hablar a no ser que tengas unas orejas de conejo vale a ver ¿dónde puedo colocar bombitas? en Kakariko pero no tengo un arma ni siquiera tengo palos no sé vamos a intentar ir a la montaña a la muerte aunque lo podría hacer con link adulto y el martillo pero bueno se intenta a este man habría que darle las caretas es que no sé por qué le pongo randomizado la cuece esa de de las máscaras y pensaba que iba a estar hecha otra rupia hay como demasiada rupia ¿no? vale ¿dónde se colocaba aquí? ah esto importante antes antes de hacer el heal vamos a completar todas las vainas estas con un chiquito no tengo escala piri piri bueno abrimos la otra intentamos ir a los cofres esos también o nos esperamos con link adulto y ya vamos con el martillo que es lo más impalizante dime que es la ocarina no más bombas aquí no tenemos ocarina todavía piri 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 vale vamos a esperar a que sea de noche y aquí sí que nos vamos a hinchar a escultura ya verás que no hemos hecho el saltiño por cierto eh un medallón del agua tengo palos no no tengo palos pero tengo bunchus si tengo bunchus puedo colocarme así y pilla la escultura eh una canción let's go epona song la cual me sirve y aquí hablamos con este man con las flechas joder macho me estoy reventando yo solo chujan de los ropias son unas cuantas guardo de brazón y aquí no sé yo si voy a poder hacer algo o si no vengo con link adulto si las bombas no hacen efecto contra los zombies no hacen vale vendré con link adulto no pasa nada es cacarico cacarico es accesible vamos a ver qué recompensa nos dan por 10 tulas de estas otra tulas podré podré hacerlo de dampier oh la la señor dampier si si está dampier dampier hd unas nueces vale y esta solo para ver qué leches es porque se lanzan diagonal ay dios mía esa es vale saco de bombas no saco de rupia gigante vale me la apunto aquí va a hacer esto a ver si una de estas nos dropea aunque sea el tirachinas o resortera o el boomerang o el boomerang acaso es que tenemos un montón de canciones ahora pero no tenemos ocarina vamos donde los goron y paro al goron y ya conectamos con los bosques prohibidos y metemos ahí unas cuantas bombas y también hacemos lo de los bichos y las semillas y también hacemos lo de los bichos y las semillas en el pueblo kokiri pero bueno eso guardando y volviendo aquí gastaría pero prefiero venir con link adulto y hacer todo de una vale vale es aquí esa es la zapatilla de pikachu let's go vale con eso podemos hacer cositas igual no tantas pero más vale tener que no tener vaya estafador malito goron no vuelvo aquí nunca más estos te lavan palos es que claro como el simbolito aparece encima de la cabeza de link la cabeza es enorme pues es un maldito problema vale aquí no es ¿dónde era para volverse a a los bosques? vale es una rupia hay que ser por allí quita ahí abajo otro bote ya tenemos dos si vas al templo de fuego es que eres bobo te van a trollear vale ya tenemos bombitas lo cual significa que podría enfrentarme al bobo en cuestión rupias mercaderes mercaderes lo dicho es una pena que el mod este de soul calibur no te deje cambiar el color del pelo de las botas de la espada y del escudo espejo bastante sad pero mola un montón en valor vale vemos que nos da saria o hacemos así primero me va a gastar todos los puntos me va a gastar todos los puntos palos palos otra tula esto es coperra esto lo voy a hacer corriendo porque me da un poco de asco esta zona dime que es la ocarina dime que es la ocarina no pinche perro joto el árbol de nos da un recovery heart buena dungeon entonces nos ha dado la flecha de luz el martillo desierto de colosus nairos love si está en el mar que ya debería haberla comprado la canción de las tormentas si oye el menú fresquísimo se parece a las texturas que usaba antes así que no me disgusta me disgusta no tener una espada o un boomerang son unas culturas por aquí pero aquí había una no sé si era con el inca adulto y otra por aquí detrás por aquí que es que es una escultura no había otra detrás del árbol de ecu vamos la estoy inventando vamos a mirar oh no 50 esculturas para la lente de la verdad no fastidies oh cierto y la otra que iba a poner no la he puesto en los bosques prohibidos casualmente me curo con este contenedor de corazón aquí semilla no voy a poner porque es tontería es que no tenemos ni magia todavía a que se escalando parece link de cu con el cabezón ese gigante y esto que decía no tengo bombas más rupias de 200 encima bueno aquí si tuviésemos ocarina haríamos cosas y tampoco aquí si tuvieran tirachinas haría cosas vale faltaría donde las gerudo no poner una semillita una semillita no los bichos vale aquí de noche se podía pillar alguna que otra escultura como esta de aquí otra tula escucha Claro, al no tener ocarina no podemos ir al al desierto geludo con la canción con el link adulto y el martillo podríamos hacer cosas como ir al volcán abrir agujeros 50 esculturas para la lente de la verdad se dice pronto y esto que dice el tesoro que lanza la princesa celda han sido 5 rupias mal tiradas con link adulto podríamos hacer la dungeon de dorongo por ejemplo podemos mirar a ver que hay aquí en sustitución a la nota de ruto bombas ah bueno podemos entrar aquí ah no, no tengo las camas hacer los minijuegos de los zora necesito una ocarina a que me voy donde la princesa celda aunque eso en teoría está esquipeado para no tener que hacerlo vaya calla estoy pensando maldita mosca allí ya abrí el agujero ah, el minijuego este que se puede tunear hasta el lago los hierro los hierros estos no sé yo si va a ser buena idea o te pasas o te quedas corto y esto en teoría había un truquillo que era algo así pero está claro que no me va a salir nunca en la vida voy a comer la gallina efectivamente una rupia de miel da a ver a ver que nos puede dar bunchos y más bunchos yo creo que no dan nada aquí un poquito de mierda, nada, nada, ya me piro a ver eras cam todo el rato ahi te explote la tienda deja de salir claro, faltaría otro minijuego, aquí, pero sin la lente de la verdad no se va a poder hacer una idea y para eso son 50 esculturas lo que tengo que pillar bueno pues me hago adulto que por cierto que por cierto, donde era donde vendían las túnicas y no 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 rick vale, tenemos el martillo, el martillo nos abre un maravilloso mundo de posibilidades que de hecho me lo voy a equipar podemos intentar ir al gun castle otra vez es que aquí tenemos de nuevo la zapatilla de pikachu no tenemos el gancho no tenemos magia para hacer a flag tenemos flechas de todo tipo pero como si no las tuviésemos porque no tenemos magia así que ha ido no rick el prisas vale, podemos empezar visitando los sitios donde haya dejado semillita las bombitas estarían guapas no 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 podemos pillar el mar el cofre de la gerudo porque tenemos martillito podríamos incluso hacer alguna prueba gerudo puede ser podemos pescar también primero que nada aquí que hay el pajarraco este del demonio maldito pollo eh, que hago? cabezón toma toma una escultura un poquito caca, no? un poquito de popo increíble increíble ah, podría hacerlo de al flechazo para ver que cae y ese es el que estamos buscando ese es el que estamos buscando pero maya des las No, sube a ver. Las texturas de los precios no están cambiadas, o eso parece. Son las de Nintendo 64. Vamos, pinche pez. Oh, ho. Vamos, vamos. Este va a costar el doble. Ojalá hubiese lo que hay en el emulador de las 64 de acelerar el tiempo. De modo rápido. Esto va a tardar un cristo. Lo que salta. Vamos, pinche pez. Con la calma. Es que no da la sensación de que esté viniendo para acá. Si no, tiras así un poquito por un lado. A ver si ya. 19. No es ni de 20. El máximo eran 18. Otra tula. Bien, piripiri. Bien. Pero con Link Niño no he hecho los minijuegos de los Zoro, porque no tenemos ocarina. Y queremos ser legales. Ah, es verdad. Vamos a hacer uso del martillo. También podemos ir donde los Goron, que hemos dicho antes. Hacer uso del martillo también. Madre mía, el martillo gigante. Aquí estaría guapo tener flechas de fuego, por ejemplo. Y el gancho. Pero como no lo tenemos, lo dejamos ahí descartado por ahora. No veo el cofre. O flechas, let's go. A ver que podemos encontrar por aquí. Tenemos las zapatillas de Pikachu. Mucho importante saberlo. Aquí hace falta gancho. Y aquí hacía falta bombas, que era lo que no tenía. Madre mía. Madre mía, el alcance de esta espada. Madre mía, el alcance de esta espada. No había que ver mal. Pero no daba esta, esta bolsa, una esculpa. La que hemos visto con un chiquito, pero no lo hemos pillado porque no teníamos el boomerang. Aquí yo creo que nos vamos a comer tremendo prongado. Aún no sabía que tengamos las zapatillas de picasho. No, yo creo que da igual. Da igual las zapatillas de picasho. Por cierto, ¿por qué no se asignan aquí? Aquí no hay llaves, pues nada. Tremendo fallo venir aquí. Bueno, con la tapa de picasho podríamos ir por aquí. Pero no tenemos magia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No te puedes fiar. De los carteles. Venías aquí, pero como no tenemos las... Cachos en la mar. No tenemos magia ni tenemos nada. ¿Por qué no lo puedo pillar? Qué injusto. Pegaros los labios. La nariz. Lo que sí que podíamos hacer... Es ir al... El man que vendía cosas. No me acuerdo dónde está. ¿Os acordáis? El aladín ese de... De la alfombra mágica. Este. Bombachos. Vamos. Vale, nos vamos a pirar de aquí. Vamos a ir al gang castle. A ver, control R no funciona. Hay que darle aquí. Necesitamos una ocarina urgentemente. Necesitamos una ocarina urgentemente. Pero aquí no teníamos el gancho. O sea, que es tontería venir. Aquí sin magia. Aquí la conclusión era... No sé si hay un objeto más en esta sala. Lo dudo. Pero por probar. Vale, dos minutos para hacer que... A ver. Primero estaría guapo mirar a ver qué objetos hay. Ah, de hecho es un botón... No nos interesa. Es un botón que hay que darle con el martillo, ¿no? Y ya está. Aquí no hacemos nada. De hecho debería ir donde los Zora en general. Ah, bueno, hay cofres por aquí que también son válidos. Ah, bueno, hay cofres por aquí que también son válidos. ¿Me das un cofre? ¿En serio? Ah, esto sí es un cofre. Un cofre. Un cofre. vaya mierda de cofre digo, igual me toca aquí la ocarina o algo, pero no lamentable había comerciantes aquí, pero ya les compré cosas y luego les compré ya todo ah no, el top of the shadows es double defense pero un poquito de magia no estaría mal que la defensa está bien aquí ya me puedo comer tremendo a ver que esto tenía truquillo, pero es que no me acuerdo como era como que arrastrabas una de estas y luego la arrastrabas para acá desde luego hacías así no lo hice en una run esto diría que sí, ¿no? y si no, pues lo hacemos ahora y así lo aprendéis no lo pilla debería pillarlo a ver si me va a tocar hacer el ataque este vertical y aún así tampoco no me lo creo o sea, lo ha traspasado ya tres veces no sé los pros lo hacen y les sale yo toco la ropia 80 veces y nada impresionante a ver si tengo que poner más cosa que dudo tipo para caer encima de otra no, porque se empujan las dos aquí con la cabeza debería estar pillando bueno, da igual si no se puede, no se puede al menos por ahora hemos ido a un Serum Temple en la parte de Shadow ¿dónde está? esto es fuego, ¿no? aquí algo se puede hacer con las botas estas bueno, igual me he pasado o te pasas o te quedas corto los guantes de Silver uno más grande que otro y ya está de aquí no se puede hacer nada más vale, tenemos guantes podemos empujar piedrecitas e ir haciendo cosas aquí haría falta los de oro aunque no recuerdo aunque no recuerdo de dónde estaba la tienda donde nos vendían los guantes no, los guantes no los trajes tanto el de Zora como el otro creo que era con Link chiquito puede ser vamos a mirar las tiendas con Link chiquito y si no nos vamos a ver ah, no, hemos ido donde los Goron fuck bueno, ahora venimos encima es de noche encima es de noche vamos a ver 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 las tiendas estas no recuerdo dónde estaban las pinches túnicas aquí va a ser que no es y aquí tampoco no sería donde el tío este de las de los bunchos pues nada, no me acuerdo madre mía, tremendo espalote madre mía tremendo espalote a Kakariko a Kakariko a Kakariko a lo de los Goron lo que hemos dicho antes que me ha sido el boomerang el boomerang y es como lo voy a poner Sculpturas nos faltan unas cuantas Parecía que tenemos Pero no tenemos Ah, vale, es aquí Gran Tunic Esto es capacidad para llevar más palos Me llevamos cosas Vale A ver de qué color son Naranja Y verde clarito Está re chulona Según las piedras cotilla El ir a Al volcán Stroll O sea, el templo del fuego Pero No sabemos Si por allí nos hemos dejado algo Ahora lo veremos Que a lo mejor hay algo suculento Y nos lo estamos perdiendo Bueno, está al tener La mano gigante Supongo que nos está trolleando Bueno, puedo levantar las piedras No, sin más Tendría que haber venido con el niño Porque ahí hay una escultura Y las esculturas están randomizadas Por tanto Nos podrían haber dado algo útil Vale, ya hemos mirado aquí Vamos a mirar aquí A ver Primero No me molestes con el tiempo Ahí arriba Una rupia Ah, espérate No hemos roto aquello Aquí dicen que venir es troll Pero igual el troll Es el maldito juego de mierda Vale, esto no rebota No hemos roto aquello Flechas Nueces Una tula Bueno, podría intentar abrir esto Ya puestos Y dado que Link adulto Tiene bote Y espada Importante Lo que no me acuerdo Es como se ejecutaba El truco este Era algo así como Ha salido Ha salido También podría intentar aprender La canción del 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 molino La canción de las tormentas Decían que venir aquí es troll Y no van muy desencaminados Caca Flechas 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 a ver, chequeate esta ¿porque no puedo hacer el jump? un poquito de caca bueno, no mentía al randomizer, ¿no? y a este le podemos dar cosas le podemos dar esto otra tula no nos dan magia, eh, los perros lo que no sé es si contará hacer esta dungeon como troll también todo lo que sea el volcán en general primera dungeon, dos horas y veinte, no sé cuántos bueno, yo solo quiero esculturas ya tenemos para otra recompensa como mola el link cabezón, chaval esto es lo reviento, ¿no? históricamente son dos golpes, da igual que sea una espada kokiri, que sea la otra y esto es porque no tienen barra de vida ah, porque no los he fijado, ¿no? oye, perro, ¿a dónde vas? oye, perro, ¿no? otra pulga otra pulga vale, y esto de aquí ya sobra muchísimo a ver vale, nos deja aquí en la puerta, perfecto lo que sea si no 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 Ehh, la ocarina, hostia de puta madre, y esto va a ser bien random, que ese siempre te suele vender el escudo. Vale, con la ocarina ya podríamos ir al templo del espíritu, aprender canciones, tocar canciones, prescindir del bicho este. Ah bueno, que con la espada se vence, fácil. Compas? Easy. Así con la puntería de esta rara puedo. Es muy chula. Ya solo faltaría un buen ganchito. Una buena Big Goron. Cositas. Un poquito de magia. Sin magia no hacemos nada. Vale, igual aquí me he colado. Quería hacer esto. Ahí los cofes. Y mercaderes allá abajo, que no se te olvide. Es cama de plata, con lo cual podría conseguir no se el que. Ah, entrar con Link niña donde los zora, por ejemplo. Otra tula. Y otra tula. Y otra tula. No veo con su cabezón. Maldita sea, se quedan a nada. El mapa. Bueno, ya nos garantiza que Totongo no nos va a dar el mapa. ¿Cuál es el mapa? Un mapa. Un mapa. Un mapa. Un mapa. ¿Cobra? No le cabe ni la cabeza en la pantalla o al revés, ahora que hice un tongo, toma. ¡Facilidad! A ver qué mierda de recompensa nos da. Una rupia. Sí que era troll, sí. En fin, hemos caído en la troleada. Y el juego nos avisaba, decía, no vayas, te van a trolear. Y efectivamente, hemos sido engañados. Necesitamos magia, seguimos con... Podríamos ir al templo de las sombras. Vamos a aprender lo de este man. Y aquí cabía otra rupia. Es que maldita mala suerte. A ver. Con un bote. Vale. Tres con un bote y otro compro. Vale, ya podríamos tocar aquí la canción de tal, varias. Y pillar cositas. No tenemos magia, lo cual significa que el cofre de aquí no va a salir. Se abre la puerta, pero no sale el cofre. Zadgea. A no ser que aquí me den magia. Estafadilla. Stop. 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 Estoy bajando. Está bien. No, no. No, no, no. Es verdad que había este tío. Lo que pasa es que con la cabeza no lo veo. Esta va a ser que no es. Esta no sirve de nada. Y aquí que había, no veo nada. Vamos a entregar las 20 tulas, a ver que nos dan. Nos han trolleado. Ah, el templo del espíritu. ¿Qué? ¿Las canciones son random? No me lo maldito creo. ¿En serio? ¿Están randomizadas las canciones? ¿En qué momento de la vida se me ha ocurrido tocar esa opción para quitarla? A ver, entonces... Misterious Place. Ah, bueno, esta es vanilla. Pero claro, aquí no tengo una mierda. ¿Qué? ¿Te dejan cacadico esta mierda? ¿En serio? A ver si me deja aquí o nos lleva a otro lado. Pues vaya mierda. De hecho este sitio no es ni un teletransporte. ¿Qué? Entonces para ir al... Al templo del espíritu, ¿cómo lo hacemos? A ver... Tenemos un martillo. Podemos ir a las pruebas Gerudo. Y podemos llamar a Epona. ¿No? Tampoco. Claro, también habría que entregar un po de estos gigantes. A ver si sale un maldito Poe. Con uno vale. Maldita sea. Vale, voy a tirar un fuego azul. Bueno, los bichos estos me da igual. Vale, ya está. Esto lo guardamos. Bueno, las canciones ha sido una fritada. Yo pensaba que era para cambiar la ubicación donde te pueden aparecer en plan random. Pero es a donde te llevan. Allá abajo debería tirarme para usar los guantes. Bueno, esto es de noche, ¿no? De noche aquí nos comemos un torrado. Claro, sin el gancho hay cosas que no podemos hacer. Ya veis que risa hacer esto con el apuntado a este pocho. No. No hay ni una. Es que no hay puntero, no hay arco, no hay referencia de nada. Nada, muy mal. Obviamente. Bueno, por suerte tengo rupias infinitas. Y aunque haga cinco tiros perfectos, no consigo la puntuación. Es imposible. Vamos a restablecer al link. Como estaba. PANDOMIZER COSMETICS, ¿no? SILIE. Creo que así. Por lo menos para ver dónde estamos disparando. PANDOMIZER COSMETICS. me ha faltado 80 puntos ha faltado el caballo hay que hacer 1500 no sé por qué dispara de un ángulo que no es será por el mod este como que se va mucho más para la izquierda bueno, gol, 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 gol hemos fallado todo es muy bueno no 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 que Nada, soy malísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Otra vez igual! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a entregar el Pou y vamos descartando opciones. Lo que va a rean. Un corazón de mierda. Vale, ya podemos ir libremente a Androl Zora, ¿no? Tanto con Link chiquito como Link adulto. No tenemos magia todavía, ¿eh? Lo recuerdo. Lo único que más o menos nos hace falta, de verdad, para acabar la RAM. Y esto, bueno, pues se hace así. O se hace legalmente. ¡Gracias! 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 Creo que tengo dos de estos. Uno para la tienda y otro para el rey. ¡Gracias! 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 ¿No seré yo un pro de esos? Otro corazón más. Y aquí debería haber una escultura, pero no tenemos gancho. Una tula, por cierto, debería quitar esto que sería el menú. De allí que hay unas malditas flechas. ¿Y abajo? No se sabe. No se ve nada. Rupias. Y no se que más. No se ve nada. No se ve nada. Maldita sea. No tengo el maldito gancho. No se ve nada. 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 Maldita sea. No tener magia para estas cosas es malísimo. No se ve nada. Me voy a llevar tres. No se ve nada. ¡Gracias! Al final me dice lo de la flecha, que no. En el lago de Hyria. Esto es donde nos lleva, nos lleva a la muerte. Está guapo eso de no poder pillar las esculturas por no tener un gancho. Esto va a ser el pinche mapa, a ver si. Un poquito de magia y acabaríamos la rama. Maldita sea. Esta la vamos a intentar pillar sin usar el fuego azul. Sabemos todos que se puede, ya lo hemos hecho alguna vez. ¿Veis? No. 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 No sé yo si lo estoy haciendo bien. Pero bueno, hacemos así y ya está. Ostras, menos mal que tengo de esto. Aquí, en teoría, deberían darme las botas, ¿no? Pero no. Me dan un trocito de caca y un recovery heart. Vale, no tenemos el fuego de Dean, no tenemos magia. Random place, dicen los hijos de Fru. Me falta una tula. ¿Dónde puedo pillar una tula? Esta tía mismo. Dime que me das magia. Me da una mierda. Me da una mierda. ¿Qué podría hacer la carrera con Epona? Vamos a intentar buscar esculturas con Link chiquito. Y hacer el pozo. ¡Hup! 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 Bueno, con el niño no hemos llevado gallinas ni hemos hecho nada. magia su fruta madre y eso que lo de la gallina se hace en early game chécate esta let it go let it go vale, esta canción no es he quedado como el culo ah, ya le he tocado la canción a este mal por tanto tenemos el pozo desbloqueado imagínate una espada estaría todo guapo una espada es un cabezón con la mano fapeadora, literal a tomar por saco bombas tengo bombas chico oh, unas flechas increíble ah, perro unos palitos ya puedo llevar 30 increíble puta, que ofertón si, si está para la Wii U para la Switch para Mac para, no sé si Androide o ya me estoy colando y el último bote aquí me van a quemar vivo aquí me van a quemar vivo ¿verdad? bueno bueno, lo de la cabeza como broma y chiste está bien pero efectos prácticos eso es una mierda porque al apuntar no ves está gracioso para el meme pero una y no más si acaso al revés le hacemos la cabeza enanísima si le pueden meter mods mira este hay una carpeta en el juego que se llama mods tú le puedes meter ahí los mods y te cambia las texturas yo le he puesto la de bueno estas texturas en teoría son las del juego de Nintendo 3DS lo cual no está mal está gracioso y luego Link adulto le he puesto Link de Soulcalibur 2 y hay texturas para poner al Link de Breath of the Wild ya van saliendo cosas a ver este man que no me dé por el culo pues este sería el paquetito oye basta que no tengo espada soy un niño pequeño ya está bien tres horas sin espada basta yo con esta run iba a decir si esta run llega a 50 me gusta pondré los enlaces en la descripción pero yo creo que a la gente le importa un culo tanto las texturas como el tamaño de la cabeza de Link como la mano fapeadora vale y para salir de aquí por aquí vale esto ya está bajado el nivel del agua por algún motivo maldita araña y copyright 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 si no que también es un poco rarete que no salga por ejemplo se nos ve crónicos x para la switch cuando han sacado todos los juegos de la wii u en la switch qué pasa que lo que no van a decir a la gente es que si quieres que no te explote la switch jugando al xenoblade crónico x te tienes que instalar no sé si eran 22 gb de parches porque la switch no deja de ser una wii uu pero hecha bien oh mapa no pinche culero de hecho para el celda tears of the kingdom tuvieron que llamar al equipo de los xenoblade para que optimicen el juego en la switch porque si no va como el culo y si no pues harán una segunda parte xenoblade crónicos 2 es que acaba muy raro el juego ese cuidado arriba podría haber una mano fapeadora vale no me he tirado por aquí cuidado me quemas el palo o es demasiado largo es demasiado largo no me lo puedo creer pero déjame en paz bicho entonces como lo hago esto es un chiste de mal gusto quien me mandaría a mí poner la cabeza y la mano fapeadora bueno primero me voy a cargar a este tío a ver man lo meto así con el palo este y así nada no se quema voy a tener que reducir el tamaño de la mano fapeadora a ver era este botón y este otro en hand cosmetics ya está así sí voy a poner un poco más larga pero tampoco la gran cosa que hay aquí otra school de las tulas no veo a ver que ponga el chat también no se puede todo a la vez rueda rueda vale ya ha rodado y me ha servido a ver ahora es un poco más larga pero debería servir tampoco y eso que lo ha alargado nada más que un poco no no y y todo y toda no ifer a ver es que sin la lente de la verdad pero las piedras cotillas ya nos han dicho que hace falta 50 esculturas si hay mods se le puede poner la parabela de brezo de wild a esta vaina a esta vaina así a esta vaina palazzo estaría guapo una bigoron o algo un ganchito suéltame el cuello no sé cómo se hace el truco pero tendría que ser con el otro escudo esto no sé cómo se hace se lo he visto hacer al huja y algún que otro pro pero lo de la espada infinita pero con un palo y sin y con enemigos es que si no hay un cartel la mina me sale yo lo siento mucho si pero con un palo yo nunca lo he hecho con un palo yo lo he hecho con un palo yo pero viviría Hostia, me ha salido. Sí, pero como es un enemigo, tienes que hacer el Z-Targeting también, ¿no? Supongo. Bicho, bicho. Me salió. Bueno, me he sentido pro por un segundo. Tiembla Ganondorf. Una llave pequeña, ¿para qué? Para que me den el mapa. Bueno, yo creo que me voy a pirar de aquí, ¿eh? A no ser. Ah, ahora que tengo boomerang. Es que la cabeza te tapa la pantalla entera. En el Mayoras es más fácil, porque solo implicaría que tengas la máscara bomba. Y entonces los altitos no te gastan bombas. Jiji. Bueno, aquí ya me puedo pirar. Podría pillar eso. A ver, también necesito llave, ¿no? Para entrar ahí. ¿O no? Ah, lo que necesito es... No caerme. Bueno, en verdad, ahí vamos a resetear. ¿Veis? Esto es lo que me molesta. Que cambien el logotipo de Nintendo y pongan lo que les sale de los cojones. Los pinches perros. Los pinches perros. Los pinches perros. Vale, y he quitado esto cuando no debería. A ver. Ahora el cabeza. Yo creo que ya puedo ir a donde el Gandalf. Pero es que sin gancho no mola. Es que tengo todos los botes. Falta el gancho. El tirachinas. Y no me acuerdo que había aquí. Vamos a esperar que salga de noche. Voy a pillar. El saco gigante de rupias. Ya he puesto. El martillo ya le tengo. Ah, la lente. La lente, la verdad. Que ya hemos visto que nos la dan. Si pillo 50 esculturas. En serio, no se ha hecho de noche. No se ha hecho de noche. No. También he randomizado. Sin querer queriendo. Las canciones. Y yo pensaba que era la ubicación de las canciones. Y resulta. Que las canciones las tocas. Y te mandan a un sitio aleatorio. Igual meto para la siguiente rana. El link de Brass of the Wild. Bueno. Al no tener visión. Pues se lo viene. Ya tenemos la bolsa super gigante de rupias. Sirve de algo. Es que tengo la canción del templo del espíritu. Y mira. Vamos a tocar la canción del templo del espíritu. Ja, ja, ja. Fuiste trolleado. Ah, bueno. A este tío le puedo tocar la... Vaya tacaño. Y esto. Ya que estoy aquí. El pinche palo. Otra vez a tocar aquí. No debería tocar más. Nunca lo de... El tamaño. Pero bueno. Luego pasan estas cosas. Ya está, ya está, ya está, ya está. Esto que no lo he hecho todavía. Estaría guapo que nos dé un poquito más de... Demacia. Es que la movida es eso. Que como los bracitos son más cortos que la cabeza. Pues no ves. Imagínate que la 3DS vaya a 60. Y a 30. No sacaron luego una New 3DS. Que tuvo como exclusivo el Xenoblade 1. No sé. Son consolas que se cagaban encima. Pero por lo visto. El Mayoras va a 34. FPS. Porque para no sé qué habilidad de magia de los Zora. Tenían que ampliar el framerate. Para que se viese bien. De ahí que el Mayoras necesite el espacio unpack. Que era un módulo de round del doble. En vez de 4, de 8. Aquí ya hemos puesto bombitas. Hemos hecho cosas. Lo que pasa es que el cambio de motor. El cambio de consola. De hecho los vídeos que ves. Por ejemplo. Cuando lo jugó el Alex El Capo. Al Mayoras. En PC. Eso lo jugaba con el Citra. En 4K a 60 FPS. Con texturas 4K. Pero vamos. Yo he visto algún. Speedrunner. Que speedrunnera en la 3DS. El Ocarina. Y cuando lo pone. Para el stream. Obviamente se ve como el culo. O sea. No es lo mismo emulado que. Con capturadora. Bueno. Yo me voy a hacer grande. Vamos a ir a por Ganundorf. Es que me da pena. Ir a por Ganundorf. Así. Lo que voy a hacer. Es intentar hacer los minijuegos. De los Zora. Estirar un poco el chicle. Y luego ya seguir a por Ganundorf. Que no he ido con Link Niña. A los Dominion Zora todavía. Tampoco he tocado las canciones aquí. En teoría también eran random. Las ranas. Las ranas. Las ranas. kurz. Lo que voy a hacer. Esa. Y es que hay una gran Ocarina. No se ha ido. ¡Oh, wow! Buena mierda de premios... Prefiero a las 50 rupias, la verdad ¡Gracias! 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 En la tienda hay lo mismo, de niño que de adulto, creo... El primero es esto, el tremendo Vichest... ¡Gracias! 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 ¡Me llevan timando todas las rups! pues aquí no bajan ni un céntimo ni siquiera los juegos es que los juegos no bajan de calidad haría jabu jabu pero es que no ah si yo no quería hacer jabu jabu yo lo que quería hacer es el minijuego el minijuego de las rupias lo que flota esta cabeza ¿dónde estaba el maldito azura? era por aquí en esta ram todas las rupias han sido verdes da igual el tamaño hasta la de 200 a ver con el nuevo pues si que ha quedado como una beta del otro supongo que nintendo diría vale o nos tiramos 10 años para hacer el tirso de kingdom o hacemos algo entre medias no se si esta en la del preludio es que como es random no esta te he dejado aquí porque por narices es el único acceso a este templo vale 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 era aquí nos cambiamos de modelo este es god poco cabezón a mi me ha gustado la secuela lo que no me ha gustado es que te repitan según llegas a los templos principales te repitan lo mismo y dices ah si porque está pensaba que cada vez que llegas a un templo como puedes ir en el orden que quieras pues te cuentan la historia a todo el rato es la misma solo que cambiando el héroe de turno vale voy a quitarme esto me va a poner esto de hecho vamos a hacer las cosas bien y vamos a tirar cositas y vamos a pillar por aquí movidiñas también hay una skin para que el link adulto sea la fiera de edad voy a meter con el martillo y con él esté vacío y con él ¡Durrán! 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 ¡Tá! ¡Durrán! ¡Durrán! Sí, ya imagino, pero... No quiero tener una carpeta con 50.000 trillones de mods. También se pueden randomizar los enemigos. Ya lo hicimos. Esta te la sabía. ¡Eee! ¡Tromposo! Que tramposo. ¡Eee! 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 lo suyo es que no te toque porque estás en la pierna izquierda suya entonces no te da con el hacha pero si te posicionas mal te da guau guardamos por si acaso es luigi me cura hombre si parece el de 3ds uuua nos estamos pillando que gracioso que hacen? hay veces que no suena ver como ahora tenis aquí como que me faltan pistas de audio no, ya basta, no? pero ya no basta solo me deja darle dos golpes también por algún motivo en plan déjame jugar perro pensaba que tenía el bot en la mano pero no o no vale, cague estaría guapo tener más magia bueno, no voy a por magia era todo una estrategia lo malo y lo triste que ahora no tengo un gancho para subir rápido tengo que subir así voy a comer un ostiazo deja de en paz perro estaba afk farro así pero bueno no lo saltaba a tiempo no lo saltaba a tiempo no ¡Destruyo, pavo! ¡Destruyo, pavo! He estado tocando antes. ¿Ves? Sangre roja. Le he quitado la verde porque... La versión que tengo yo de la Ocarina, la original, es la 1.0. La que tenía la música árabe. Y la luna en el escudo de los Gerudo. Y ahí tenía la sangre roja. Luego ya lo censuraron y cambiaron el escudo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No parece, ¿no? No parece. Sí. Vale, tengo un martillo, así que... Vale, quería pasar entre las partes, marica sea. Vale. 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 Usted tiene que meter unas hostias que flipas, ¿no? y si hago así, a ver no sirve no se que estoy haciendo pero estoy intentando que salió nada, espectacular tremenda skill eh, celda si que tiene mejores gráficos pero no tanta cabeza como ya necesito espada tengo la super espada infinita bueno, si, mal dado pero madre mía, que me ha salido no seré yo un profesional otras vale, vale igual me estoy pasando y si, que, que y si, que Nada, nada, un profesional. Coño, la que no hace nada en todo el juego, aparece ahora a hacer un poquito de Hadouken. Y ahora se cansa, ay, que me he cansado, y hasta el próximo celta. Y se para el tiempo, ya puedes hasta hacer split run. Ahora soy sabio. Me da toda la pereza poner el parche de traducción al español. No sé si lo prefiero en inglés o el tener que leer Arrullo de Zelda. Ahora, convertiros en luz y hacer una peonza. Pues nada, otra run más de ocarina. Maldito seas Zelda, maldito seáis los sabios. Maldito seas tu cabeza. Efectivamente, así son las traducciones. Esta es la foto. Cabeza, vuestro héroe. A ver, en esta cinemática, quiero comprar una cosa. Solo por Jigil. Si yo ahora mismo hago así. Y digo tal. Así es. En verdad, tenía la cabeza pequeña todo el rato. Era mentira. Esta run ha sido mentira, que lo sepas. Ya no sé si это. Tí, tí. Tí. Tí, tí. 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 Y ahora, si hago así... Y el cuerpo no se puede agrandar, ¿eh? La mano de las pajas. A ver, ¿cómo crece? Ah, esto es la luz de Navi, ¿no? Increíble. Bueno, voy a resetear todo. Y ya como jijis, ha estado bien. ¿Por qué sopla con el cuello? Oh, no, no me envíes al Missing Link. No... Thank you, cabeza. Goodbye. Espectacular. Like y suscripción. Obligatorio.